Con un buen resultado aquí en Puerto Maldonado. Sí, tú lo has dicho, este partido complicado por el clima más que todo, pero nos vamos felices, gracias a Dios se dio un buen resultado. Lo teníamos convencido, teníamos la fe de que se iba a lograr un triunfo así y bueno, ahora encomendamos a Dios para regresar a Juliaca y apuntar lo que se viene, que es el domingo. A nivel personal se habló mucho de tu llegada a Diablos Rojos, pero la verdad que tú estás respondiendo con goles, tres partidos en los que has participado y cuatro goles, es una de las cosas muy importantes. Sí, sí, bueno, yo creo que el jugador se debe al trabajo que hace durante la semana para poder responder en cada partido y bueno, yo no he hablado nada, no he hecho nada y mi trabajo está ahí y ya la gente dirá si va bien o va mal, pero yo estoy contento por el grupo, por lo que se ha formado y ojalá pues que podamos seguir así para llegar a lo más lejos que es la segunda profesional. Ojalá que continúe la racha, a nivel personal te encuentres muy bien en ese rato. Sí, todo se eleva al trabajo, al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio y al compañerismo que hay dentro del grupo. Entonces, si en un grupo hay compañerismo, todos se apoyan, yo creo que siempre va a haber este tipo de resultados y ojalá que el domingo no sea la sesión. Sí, se viene un partido complicado el día domingo, se cierra esta primera fase de la etapa nacional y lo bueno es que se cierre en casa. Sí, eso es lo que nos tranquiliza, que se cierre en casa y ojalá se pueda dar un resultado igual que ahora y de una vez ponernos a la orden para poder seguir trabajando y esperar todo lo que se viene. Si queremos llegar a donde queremos, tenemos que ganar todo. No importa el rival, no importa si juega bien, si juega mal, si tiene buenos jugadores o malos jugadores. Lo que nosotros tenemos que hacer es ganar todos los partidos y dejar contenta a la población de Julián. ¿Poco tiempo de preparación para el siguiente partido? ¿Solo unos par de días? Sí, jugamos el domingo, viajamos el lunes, llegamos martes, estamos jugando miércoles, viajamos ahora, regresamos jueves, descansamos, bueno, entrenamos jueves, viernes y ya estamos para el domingo. Finalmente, Monserrat, que ese es un mensaje para el hinchado de Diablos Rojas. Bueno, como lo hacía antes, en el 2008 que llegué al Diablos, siempre pedirle que nos apoye, que confíe en nosotros, en este grupo que se ha armado y no lo vamos a defraudar. Gracias, Monserrat, felicidades. Gracias, qué bueno.